Sin miedos a interactuar con los nuevos actores económicos, es de los retos que implicará el nuevo escenario empresarial. Así enfatizó la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Maridet Fernández López, quien explicó el necesario vínculo de trabajo entre esas partes para potenciar los proyectos de desarrollo locales. Convertir la estructura económica en aportaciones de impacto para el pueblo será vital en la nueva etapa de cambios. Nosotros tenemos que buscar un balance en los territorios y en el llamado de la ANET, a buscar un balance en los territorios, a identificar, porque el decreto habla de los TSP, de los proyectos de desarrollo locales y de las UVB, que nosotros podemos estar potenciando en un momento determinado, ¿entiendes? Esto tiene relación con lo primero que estamos hablando, de la potencialidad de esta provincia. Y aquí hay muchos municipios que podemos estar a futuro convirtiendo entidades económicas de los territorios en empresas y esto podemos estar discutiendo de los partidos que busquen el potencial de desarrollo económico de estos territorios, o que hay potencial de desarrollo. El impacto de la pandemia dio pausa a importantes renglones económicos y a la vez se sumaron a este complejo contexto el déficit de materias primas de combustible, más las fallas en reparaciones, mantenimientos, afectaciones tecnológicas, así como problemas organizativos en la planificación del trabajo. De ahí que unas 40 empresas del territorio no cumplieran con sus contribuciones financieras, aspecto que frena los avances que pueda tener Sinfuegos. Ser en áreas de caña que nos permita arrancar en próximas contiendas, los dos centrales nuestros que cada año están ratificados como empresas y que nos van a molar este año, que son el Tiro Gómez y 5 de septiembre. En la agricultura lo que seamos capaces de hacer de ahora, de ahora en lo adelante, será también lo que tendrá nuestro pueblo de cada fin de año, el impulso de los polos productivos, el impulso de los módulos pecuarios, pero por sobre todas las cosas que hay en la mayor presencia de comida en nuestras placitas, que la comercialización sea como tiene que hacerse, y que realmente se vea un despertar en cada una de nuestras formas productivas, en cada uno de nuestros mercados, en función de la mayor satisfacción de la población que tanto lo va a agradecer. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene a su cargo más del 67% de las 157 medidas aprobadas en el país que deben implementarse con la rapidez y calidad que exigen estos tiempos. Cienfuegos, por su parte, aspira a tener más de 200 nuevos actores económicos que aprueban los consejos de las administraciones municipales y ratificados según el Decreto Nº 33 para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial. Será otra experiencia que posibilite la paulatina recuperación económica de la provincia. Mayelin del Sol, Noticier.